Y sabe que me va a ir a tomar cerveza con mis amigos, no vas a ir, si voy a ir, yo ya tengo la guarra ya, yo me mando solo y puta, no vas a ir, si voy a ir, lo único que se la pasas tomando cerveza y yéndose a buscar perras allá en la calle, no vas a ir, si voy a ir, yo tengo la guarra ya, no vas a ir, si yo si voy a ir, sabe que ya no voy a ir, pero es porque yo quiero, no porque usted dijo, que hay para comer hoy, coma mierda.